Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. El senador Romero introduce proyecto que busca unificar las elecciones y la obligatoriedad del voto. El senador Franklin Romero del PRM por la provincia Duarte presentará su anteproyecto de ley de reforma electoral que busca unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales. La iniciativa de Romero también plantea la obligatoriedad del voto electoral a los fines de bajar la abstención electoral y dar mayor grado de legitimidad a las autoridades electas. En los pasados comicios presidenciales y congresuales la abstención fue de un 46%. El legislador presentará el proyecto INVOCE, o sea, leído en el hemiciclo del Senado, en la próxima sesión en lugar de depositarlo vía secretaría que tarda más tiempo. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.